Cierto día me metí en tus ojos, descubrí secretos nuevos Te quería navegar y me aparecí por tu ventana Como un espejismo breve que quería desnudar Y no me confundí con el paisaje para que me descubrieras Sin tener que tropezar y para que te fuera fácil verme Me paré frente a tus ojos y me puse a respirar Y me aprendí el sonido de tu beso, el sabor de tu sonrisa Y tu suave caminar Y me aferra la vida de tu mano Sin temores al camino y sin buscar la libertad Y me tragué el aliento de tu boca cuando me faltaba el aire Y se alejó la soledad Y descubrí que no faltaba nada, descubrí colores buenos, tu mirada y nada más Cierta noche me metí en tu cama, descubrí tu cuerpo inquieto y me puse a navegar Y me aprendí el sonido de tu beso, el sabor de tu sonrisa y tu suave caminar Y no me confundí con el paisaje para que me descubrieras sin tener que tropezar Y para que te fuera fácil verme Y para que te fuera fácil verme me paré frente a tus ojos y me puse a respirar Y me tragué el aliento de tu boca cuando me faltaba el aire y se alejó la soledad Y descubrí que no faltaba nada, descubrí colores buenos, tu mirada y nada más Y me tragué el aliento de tu boca cuando me faltaba el aire y se alejó la soledad Y descubrí que no faltaba nada, descubrí colores buenos, tu mirada y nada más Oh Amén.